bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con la super estrella enrique paulino y en este episodio vamos a ver quién avanza a la serie mundial si el equipo de oakland o el equipo de boston el cual es el equipo de enrique paulino recuerden que oakland está ganando la serie 2 a 1 pero el conjunto de boston viene con todo para tratar de avanzar a la serie mundial no hacen falta tres victorias para ir a la serie mundial mientras que al equipo de oakland le faltan dos así que quiero que le dejen un fuerte like suscríbase si no está suscrito recuerden que en la descripción de este vídeo hay una playlist con todos los episodios que yo he subido al canal y también hay un link para participar en el sorteo que estoy haciendo de mlb de show 2020 así que no digo más y vamos a iniciar con este super episodio que tengo preparado y estamos aquí ya en el terreno de juego del ricky henderson field aquí en el estadio de oakland que tienen el récord de 2 y 1 y boston 1 y 2 así que vamos a ver qué hace paulino aquí en este cuarto partido de la serie por el título de la liga americana a ver quién avanza a la serie mundial y nos vamos a enfrentar a kevin gauchman así que a tratar de descifrar esos lanzamientos para ver si podemos avanzar y llegar a la tierra prometida que es serie mundial vamos a ver qué hace paulino en su primera aparición aquí viene el hombre va bateando de 12 6 en esta serie para 500 ese averaje y en la post temporada completa tiene averaje de 333 un honrón y tres remorcadas así que vamos a iniciar que es lo importante con el vídeo paulino en la caja de bateo adentro primer lanzamiento es una recta adentro de kevin gauchman le invito a suscribirse dejar un fuerte like vamos ahora mismo baja ahí abajo dale like y si no estás suscrito te invito a suscribirte para no perderte el desenlace de estos playoff a ver si avanzamos o quedamos eliminado en esta serie así que viene tremendo splitter es un picheo que viene ahí de repente se le cae lo que viene siendo su movimiento se cae y bueno uno y uno para enrique paulino adentro y alto dos bolas un strike para el animal enrique paulino a ver qué podemos hacer viene se prepara gauchman afuera tercera bola mala para paulino la superestrella recuerden que también estoy sorteando mlb de show 2020 en la descripción de este vídeo le dejo un link para que puedan participar alto que era la cuarta bola mala pero pensé que era una recta más bajita y hice el swing muy atrasado a pesar de que era la cuarta bola mala así que se prepara gauchman slider que consigo un pedacito de esa bola y me mantengo con vida vamos señor gauchman picha algo por el centro foul el splitter de nuevo splitter de nuevo oh my god con hielo creo que paulino no vuelve a ver una recta más en este turno al bate no lo pasé no lo pasé no lo pasé efectivamente cuarta bola mala y paulino va de risita para primera con boleto gratis y nos envasamos en nuestra primera oportunidad al bate a ellos lo están viendo ahí lo están viendo el animal enrique paulino el mejor del negocio y abren josh viene a batir al que va de 14 4 en estos playoff no le ha ido también pero tiene averaje de 2 86 bueno 2 80 en lo que va de playoff colectivamente hablando así que paulino en primera gauchman en el box se vira safe en primera a ver vamos vamos que la bestia el 97 tiene que avanzar a la serie mundial para lo que son nuevos le quiero decir que enrique paulino ganó una serie mundial en su primera temporada con san luis solamente tenemos un anillo de serie mundial en caso de ganar esta serie mundial sería la serie mundial número 2 de la super bestia y se poncho a ron josh me dicen que quieren que yo quite toda la cinematografía para que los vídeos no dure tanto y bueno no quiero hacer eso porque después va a ser como que aburrido muchachos aunque los vídeos duren un poquito más yo quiero que ustedes tengan la noción del partido que no sólo batear 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 defender 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 y quiero que los vídeos sean naturales así que no hago muchos corte aunque yo hablo mucho pero es mi forma de grabar gameplay así que ahí están viendo que falló nuestro compañero guays y al bate viene poder john al bate que le ha ido muy mal en estos playoff tiene tres bolas un strike se prepara del john bueno línea la pica bueno la buena no puedo anotar no puedo anotar está muy corto ahí el jardinero derecho me mataba en home si me iba no podía arriesgarme así fue muy corto ese batazo y estaba adelantado y estaba adelantado ese right field y no quise anotar ahí hay dos out pero brandon duri puede hacer algo importante así que vamos a ver qué puede hacer brandon duri el número 11 de nuestro equipo 37 lanzamiento en dos innings sin completarlo todavía y coca cola la bola pasa buena ahí están viendo que el señor enrique paulino acaba de anotar en carrera la carrera número uno del conjunto de boston llegó gracias a ese imparable de paul de john la repetición instantánea ahora estamos ganando el partido de pelota dos carreras por cero tenemos a el señor andrew benintendi corriendo en primera paulino conecta un elevado profundo lo busca el jardinero central está debajo de la bola lo captura fallamos con elevado al jardinero central un batazo bien conectado pero sin ningún chance de que picara ese jardinero le marchó bien y capturó ese batazo de la super estrella enrique paulino aquí viene de nuevo la super bestia 320 de averaje se acaba de empatar el partido se acaba de empatar el partido a dos oh my god paulino conecta un elevado lo busca el jardinero derecho le llega no está muy profundo lo tiene y fallamos ahí con nuestro segundo out del partido ya van dos veces que nos retiran fácilmente wow cinco por dos tiene el conteo en tres y dos cinco por dos arriba boston oh my god con hielo me gusta línea que se lleva paulino bueno se asustó un poquito eh se le quitó ahí le quitó el cuerpo a ese batazo pero lo capturó efectivamente que es lo importante enrique paulino viene de nuevo a agotar turno cinco por dos aún el partido séptimo inning parte alta uh mvp todo el mundo vocea mvp mvp oh my god con hielo el público aquí en ojo clan apoyando a paulino se escuchaba ahí voceando mvp no sé si ustedes lo lograron escuchar tenemos dos bolas un strike el animal paulino en la caja de bateo conecta sencillo la bola pasa buena quemó la grama sencillo entre el tercera base y el campo corto ahí lo están viendo el súper enrique paulino llegando a primera va de 3-1 en este partido con boleto muy bien por lo menos consiguiendo un sencillo ayudando el equipo aunque no sea remolcando pero envasándose y luego anotando que es importante como quieran ayudamos y me mandan a robar la base nos fuimos y le robamos el tiempo le robamos el tiempo creo que le robamos el tiempo safe jugando agresivo el manager de boston nos robamos la segunda base estamos en segunda con dos out muy bien le robamos el tiempo ahí cuando él subió el pie corrimos con todo ahí va el camión y llegó safe safe en segunda el súper enrique paulino así que vamos a ver el 97 en segunda espero que Aaron Josh por lo menos no por lo menos de un honrón a ver si podemos abrir el marcador por primera la bola cruza no hay nadie en primera devuélvete paulino devuélvete que no había nadie cubriendo en primera miren eso ahí el batazo lo cogió el primera base bueno el segunda base pero el primera base no estaba en posición y Aaron Josh llegó safe porque se metió tarde de nuevo el primera base a cubrir la dicha base así que viene ahora Alan Wise a ver qué puede hacer el que puede ser el novato del año paulino en tercera con cualquier cosita notamos hasta que se le vaya la bola al queche se ponchó se fue a robo bueno no se ponchó pero se fue a robo y se robó la base se robó la base Aaron Josh jugando agresivo el manager de boston quiere empatar esta noche la serie a dos bueno roletazo que lo busca en segunda base corto lo tiene tira y falla Alan Wise y así se va nuestra séptima entrada sin anotaciones pero vamos ganando cinco carreras por dos el animal Enrique Paulino y viene Steven Piscotti a batear Steven Piscotti a agotar tiempo tiene compañero en primera 3 y 2 2 a parte baja de la séptima 35 lanzamiento tiene nuestro pitcher bueno línea Paulino la tiene gracias a Dios que nos movimos un poquito a la rayita como siempre nos acercamos un poquito a la rayita de tercera porque si no esa bola iba a cruzar como un misil por toda la raya de tercera base y el juego está 5 por 3 este conjunto no pierde oportunidades 5 por 3 ya está el partido bueno ahora de nuevo vamos Paulino lo tiene a segunda ahí está bien forzamos en segunda para que fuera más fácil y bien solo está 5 por 3 el partido 10 hit ambos equipos a ver que podemos hacer Enrique Paulino viene de nuevo a agotar otro turno 5 por 3 el partido así me gusta ganar 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 vamos a la serie mundial muchachos tranquilo que no cunda el pánico Paulino tiene la oportunidad en su equipo de llevarlo a una serie mundial pero él solo no puede hacer eso tienen que ayudarlo colectivamente el conjunto a Paulino a ver que podemos hacer por ahí me dijeron este tipo de loco es de Boston en el juego y graba con una gorra de los Yankees es verdad es verdad tiene sentido bro pero como no tengo una de Boston no me la pongo y como tengo una de los Yankees me la pongo tengo una de Washington tengo la de la edición Gonjar de MLBD Show me la pongo no tengo ningún problema en vida real soy fanático de los Yankees y no tengo ninguna dificultad para jugar teniendo la gorra de los Yankees y siendo de Boston en el juego juego igualito como si yo fuera de Boston en vida real y en el juego eso es tener lo que es disciplina vamos a decirle así hay otra palabra pero por lo menos vocación del juego y ganamos el partido ganamos acabamos de empatar la serie empatamos la serie a dos cualquiera de los dos que gane dos partidos más avanza a la serie mundial excelente empatamos ya tenemos dos victorias en línea y ahora vamos a pasar con el quinto partido de esta serie por el título de la liga americana vamos a ver si nos vamos arriba en la serie estamos aquí ya en el partido número 5 de esta serie por el título de la liga americana donde la serie se encuentra empatada y aquí vamos a ver si no ponemos a un partido de avanzar a la serie mundial o a un partido de quedar eliminados así que vamos a ponernos positivos para ver si podemos avanzar a lo que viene siendo la serie mundial 2026 y Brander Buster viene a batear por el conjunto de Oakland 3 y 2 tienen su conteo cubre un poquito la rayita como siempre siempre lo digo no me canso pero le importa tercera bueno ahora si le machamos bien ahí tranquilo y el tiro a primera out allá y ahora y ahora y eso de quien es error el tiro no llegó bien pero si estaba bueno si error del primera base error del 3 claro el tiro no fue muy potente pero si era manejable por el primera base así que vamos allá Enrique Paulino me pica la nariz viene a batear así que vamos a ver que podemos hacer en nuestra primera oportunidad aquí en el home play hay como que una nieblina aquí en el Ricky Henderson Field alto el lanzamiento de Hernández así que tenemos una bola cero strike suscríbanse por favor si son nuevo le invito a suscribirse a este super canal afuera y bajito el cambio de velocidad y recuerden que estoy sorteando MLB de show 2020 eso lo pueden encontrar en la descripción de este video ahí un link para que puedan participar en ese super sorteo tenemos ya tres bolas cero strike vamos a tener un poquito de paciencia y es bola el cuarto lanzamiento en bola de el joven Hernández y vamos de risita para primera con boleto gratis ahí lo están viendo estaba cantable pero no le gustó al umpire de home play y viene Aaron Josh que no le ha ido muy bien aquí en esta serie se prepara Hernández se poncha Aaron Josh sigue yéndole fatal este joven prospecto de Boston que no está haciendo nada también se poncha back to back ponche de Hernández después de permitir la base por bola de Paulino y bueno al bate Paul Deljohn en una bola dos strikes se vira para primera quieto Paulino en primera bueno tabla bueno lo tiene Phil Diablo lo tiene Phil Diablo de nuevo viene Enrique Paulino con un Dinami Shalen el partido está 0 por 0 en la parte alta del cuarto episodio viene el lanzamiento bajito bola mala para la super estrella gracias por el apoyo que me están dando todas las personas nuevas que se están suscribiendo gracias por el apoyo cada día somos más y vamos a hacer cada día más y más y más gracias por el apoyo que ustedes le están dando a esta super serie de Road to the Show así que vamos allá es un picheo que se queda en el medio Paulino conecta lo tiene el campo corto el tiro a primera y es out retirado en primera Paulino falla ahí y bueno teníamos que envasarnos de cualquier manera y no pudimos completar ahí ese Dinami Shalin y aquí viene otro batear un hit o no batear un doble o mejor aquí así que bueno tremendo partidazo cerradísimo cero por cero bueno Paulino conecta se le tira de cabeza no le llega lo busca lo tiene tira save save infil hit para Paulino aquí es Dinami Shalin fallido porque teníamos que conectar un doble y lo que conectamos fue un infil hit o sea un hit no cuenta como doble ustedes saben que no y Dinami Shalin fallido por eso así que estamos en primera y no hay out en la parte alta del sexto episodio bateando Aaron Josh Aaron Josh conecta un elevadito que va bueno ay Paulino ay Paulino no me diga que hiciste un fake ay no me diga Paulino yo pensé que la bola iba a picar seguí corriendo y wow vieron eso doble play estamos ganando olvidemos eso estamos ganando una carrera por cero estamos ganando alto picheo en recta de dos costura wow por una carrera eso es peligroso el conjunto de Oakland batea demasiado y una no es nada para ellos ahí bola tenemos dos wow corrí muy mal ahí me pasó también en la serie anterior que corrí mal eso no me gusta uy wow me sorprendió con ese rectón ahí hice el swing muy tarde wow 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 otra bola otra bola otra bola viene aquí afuera la recta de cuatro costura tenemos tres bolas un strike vamos Paulino que si se puede vamos conecta foul lo jalamos demasiado ahora swing muy adelantado ahora wow wow tres y dos sabrá nadal Paulino saldrá de este hoyo vamos a ver bola mala la cuarta bola mala de Paulino y va de risita para primera y al bate viene Aaron Josh que este hombre ya parece que está en las últimas no batea Aaron Josh no batea para nada lo está demostrando en estos playoffs se ha caído el pobre se ha caído bueno ahora sí ahora sí pica la bola me voy para tercera me voy para tercera viene el tiro viene el corredor viene el tiro safe safe jugando agresivo me arriesgué demasiado aquí pero llegamos safe a tercera hombre en las esquinas con solamente un out gracias por taparme la boca Aaron Josh tú no estabas haciendo nada bro así que vamos allá tenemos gente en las esquinas y viene el peligroso y siempre bateador del clash Alan Wise así que vamos a ver otro que no está haciendo nada en la serie suelta por el plato bola mala bases llena con solamente un out vamos bien vamos bien vamos súper bien omega con hielo todo el mundo en los comentarios omega con hielo si ganamos aquí y avanzamos a la serie mundial así que quiero ver todos esos omega con hielo omega con hielo sencillo que mola grama mínimo viene una que es la de paulino y ahí están viendo carrera anotada de paulino y el partido está dos carreras por cero y viene de nuevo enrique paulino a batear vamos a ver que ha pasado cinco por cero en la parte alta del noveno ahora si estamos más cómodo excelente trabajo recta alta y es un faul atrás que lo busca el público escuchar a la persona diciendo MVP MVP y es porque claro fuimos el MVP por séptima temporada consecutiva omega con hielo uy recta alta una recta muy alta bueno muy rápida dije muy al paso pero de verdad que venía muy rápida 96 millas por hora vamos paulino afuera recta de cuatro costuras muy bien así que se quita la gorra el piche está cogiendo aire ya tiene al hombre en el hoyo el más peligroso de Boston así que está bien está bien bueno le topo ahí a la bola le di mal el tiro viene a segunda primera doble play fallamos aquí para doble play y los campeones del 1910 1911 1913 y bueno ahí siguen contando están a tres de quedarse al punto de la eliminación y si están a un partido de quedar eliminado el conjunto de Oakland ahora Boston toma el control de la serie 3 a 2 a 1 de avanzar a la serie mundial y vamos a jugar ahora el sexto partido de esta serie por el título de la liga americana y será en el Fenway Park así que viajamos ahora a Boston para jugar ese partido número 6 de la serie por el título de la liga americana y ya estamos aquí en el partido que puede darnos el boleto a la serie mundial el partido número 6 de la serie por el título de la liga americana estamos liderando la serie 3 a 2 vamos a ver si podemos hacer ese comeback estábamos en 0 y 2 y estamos ahora 3 y 2 importante comeback aquí el equipo de Boston soñando en grande y vamos a ver qué hace enrique paulino en su primera aparición en este partidazo de pelota entre Oakland y Boston de una vez inicia caliente el equipo de Oakland ha hecho dos carreras en el mismo primer inning y paulino entra a la caja de bateo con un tsunami en su cabeza bueno no pasó el bate un tsunami un tsunami un huracán un huracán hay aquí un tsunami que diferencia entre tsunami y huracán un tsunami abusador eso es strike es severino se lo dan porque es severino miren eso di que strike di que strike oh my god con hielo así que vamos a ver qué le podemos hacer a severino bueno conecta paulino una línea brutal la busca la busca la busca choca controla paulino busca viene bueno se devuelve se devuelve si seguía era matado allá en segunda se me trabó hasta la lengua de tan rápido que quise hablar que F más grande es la emoción la emoción yo no sé me dicen que yo hablo mucho cuando grabo un gameplay pero es que como que yo quiero transmitir tanta emoción es lo que siento que lo que hago es que hablo tanto pero yo sé que a ustedes les gusta discúlpenme si les molesta pero lo que quiero es como que expresar lo que siento y me siento feliz gracias por el apoyo no me canso de decirlo gracias mil gracias me están haciendo cumplir los sueños aquí que yo tenía en youtube y Aaron Josh falla con elevado que pasa Aaron Josh que te sucede hermano mío fallando así como una niñita ni a Paulino le está yendo tan mal y miren a Alan Wise también de 15-1 oh my god 15-2 es algo terrible vamos batenle ahí a Severino como hombre se poncha Alan Wise también vamos Paul de John batea a mi hermanito vamos elevado que lo busque el primera base está ahí debajo de esa bola y captura así concluye este segundo episodio para nuestro conjunto y Enrique Paulino viene a batear ahí están viendo los números el partido sigue 2 por 0 arriba Oakland Paulino por lo menos da un honrón Paulino necesitamos un honrón oh my god Paulino conecta es un sencillo por el medio del segunda base bueno campo corto y tercera base sencillo vamos de 2-2 por lo menos ahora tenemos gente en primera y segunda con solamente un out me parece si solamente un out y Aaron Josh bateando 3 bolas 0 strike vamos desafíen ahí a Severino matenlo vamos vamos base por bola por lo menos gracias Dios por escucharme Aaron Josh ahí cogiendo boleto y Alan Wise viene a batear viene el novatillo el novatillo morenillo Alan Wise a batear vamos necesitamos esto vamos bueno Alan Wise conéctalo tiene el tercera base uno en segunda se hizo en primera tenemos una carrera por lo menos tenemos una carrera bien bien una carrera ahí le hizo swing sin querer sin querer si yo hubiese sido el tercera base tiro a Hong que tenía chance pero es una persona diferente así que vamos a ver si puede batear este compañero si se puede empatar aquí nos ponemos muy bien bueno conecta a un rolling lo busca el campo corto lento le marcha force en segunda out y bueno no pudimos hacer más el partido sigue dos por una y bueno a ver que podemos hacer en el transcurso de este partido que espero que no lo suspendan por lluvia porque está lloviendo muchísimo el averaje de 364 un jorron 13 remorcada se empató se acaba de empatar este partido paulino bateando ahí viene y cae bajito el cambio de velocidad vamos dejen like vamos a ver si llegamos a 500 likes tenemos dos videos en línea que llegan a 500 likes vamos a ver si podemos llegar a 500 en este también vamos si se puede yo sé que ustedes son muy buenos y no me quejo vamos por lo menos 500 likes a ver si podemos llegar a esa meta viene paulino conecta línea quemó la grama y está lloviendo pero ustedes pudieron ver ese humito ahí que botó la grama wow bateando muy bien de 3-3 ahí están viendo un slider que se quedó alto y se salvó porque hice swing al círculo si hubiera hecho swing al cuadrado esa bola pudiera haber sido un homerón vamos a ver vamos a ver vamos a ver Aaron Josh se poncha Aaron Josh se poncha se poncha normal ya no nos sorprende esos ponches de la bestia Josh 3 bolas un strike para Alan se prepara Severino suelta para el plato es un rolling lo busca el tercero a base Devers Devers lo tiene y Forza en segunda a Paulino y se fue el sexto episodio para el conjunto de Boston 2x2 el partido así que vamos necesitamos ganar vamos avanzar a la serie mundial estamos ganando 3x2 oh my god con hielo cuántas emociones vamos 3x2 a ley de 3 out de avanzar a la serie mundial Paulino conecta un elevado lo busca el jardín de lo central lo tiene debajo de la bola y captura se fue el octavo inning pero estamos a ley de 3 out de avanzar a la serie mundial así que todo el mundo uy si Boston avanza a la serie mundial 2026 excelente pase a la serie mundial que tremendo comeback estábamos perdiendo la serie 0-2 y ganamos 4 en línea tremendo el conjunto de Oakland lo sabe lo sabe que iniciaron bien pero terminaron mal así que hemos avanzado a la serie mundial ahora vamos a ver si nos toca enfrentarnos al conjunto de San Diego o al otro que no recuerdo ahora cuál es su rival así que ahí están viendo Boston campeones de la liga americana y ahí están viendo el MVP de este partido Black Snell así que tremendo trabajo Paulino no ha dado los honrones que él acostumbra pero por lo menos avanzamos a la serie mundial espero que le haya gustado este vídeo esperen el vídeo de mañana que será en la serie mundial donde estaremos buscando ese anillo número 2 de Paulino y espero que ustedes también lo estén esperando con mucha ansia así que dejen like suscríbanse si no están suscritos y como siempre digo de este lado me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!